Buen casco te sacaste Si, pero ya te va a crecer la cabeza ¿De quién es esta bicicleta? Ya, hay que ponerse el casco Mami, me trae mi casco Es tan bueno ser niño Josita Lo puedo suceder con una mano Ah, seca Germancito Carincha Y la nave de Don San Paul ¿Está bloqueada? ¿Te la regula un pelo? Una ayudita Eso pasa con la guerra de neumáticos Le chocó la rueda a la mamá Si, le chocó la rueda a la mamá Pero la mamá no se movió ni un poco y la Jose se fue a piso ¡Guerra de neumáticos! Pero la Jose sigue persiguiendo a la Karin ¡Guerra de neumáticos! ¡Guerra de neumáticos! ¡Guerra de neumáticos! ¡Guerra de neumáticos! ¿Por qué trajiste la bici? Porque es más rico bajar en bici que bajar a patas ¿O no? No, gracias Josita ¡Vale! Voy En tu experiencia ¿Cuáles son los mejores consejos para salir con la niñita? Colación Una meta Una meta clara O sea, tiene que haber como un Ya sé, pues jugar Un premio Hacerla como una historia ¡Claro! Ya se les olvidó que se cansaron, ¿cachai? Sí Entonces llegaron a la camioneta y quieren volver a salir Y yo como que... ¿Estáis seguros? ¿No? ¿No te acordás de lo que pasaste antes de la felicidad? ¡Wall ride! ¡Jajaja! ¡Woo! ¡Jaja! ¡Oh! ¡Jaja! ¡Bah! ¡Bah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Como están María? ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Qué papá? ¡¿Qué papá?! ¡Uh! ¡Corrámonos acá por el polvo! ¡Jaja! ¡Hola! ¡Jaja! ¡Viene aquí al ladito! ¿Cómo lo pasaron? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Dos los que vamos decorando! ¡Hola papi! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡¿Dos que me quedó? ¡Dos que me quedó! Se veía lista la línea de río tuyo Me persigue María Araujo La María me viene arriando ¿Hasta dónde llegaste? Hasta allá había un hombre, entonces me llevé ahí, el que no sabía para qué era de ir Eso me decía la Karin, las niñas llegan tan contentas abajo que no se acuerdan de lo que sufrieron en la subida y quieren al tiro tirarse de nuevo Uno llega así abajo ¿Rico para mí? No, está exquisito Sí, esa la bajáis despacito con cuidado y sacáis caleta de técnica Porque tiene contraperaltes, tiene peraltitos, tiene todo ¡Ayuda! Pero por supuesto Cuidado con los alhambres ¿Tenías el casco brechao tú? Sí Ya, denle chicas ¡Chao! Mira que van bien Está bien, tienes que ir a tu ritmo Pero vas perfecto Vas perfecto Josefina Muy buena postura, me gusta Dale La bala anda fuerte Yo iré adelante un poquito y vuelvo ¿Cómo vas Valentina? Bien, mira la bala La bala va rápido Voy muy concentrado, María Va muy bien Tienen súper buena postura las dos Sí Se pasaron ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Muy bien, Jose! ¡Chao, chao! ¿Y cómo va mi hermanita? ¡Muy bien! Hace cuánto tiempo que no hacíamos downhill ¡Muy bien! ¡Vamos! José, trata de bajar un poquito los tobillos para que los pedales no se te muevan tanto ¡Muy bonito! Así, mira Mira mis pies Míralo ahora ¡Eso! Ahí se te van a mover menos ¡Muy bien! 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 Calma y tranquilidad para poder conseguirlo Calma y tranquilidad para poder... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuánto sabe? ¿Es un pulmón alborazo en la pierna? ¿Esto? ¿El asiento? ¿El asiento? No, si es que no estás haciendo un Nohander ¡Muy bien! El asiento va libre Tus rodillas no van abiertas pero el asiento va libre ¿Cachai? Y los frenos acá ocupáis como... 50-50 cada uno Los apretáis parejo y no pasáis ni un susto Lo más importante es que el de adelante nunca bloquee Nunca ataca esto ¿Cómo se agarró el neumático? ¿Qué? No da risa que vas armando tu propia historia mientras vas bajando ¡Uy! ¿Otra vez? Frenamos demasiado fuerte Yo no creo porque me cayó la bici en el pie No, está súper suelta la tierra ahí ¿Está bien? Sí, cayó blandito Sí Perfecto Oye, me duele más que me caiga la bici en la rodilla que me pasó un día en mountain bike porque ya todo empezó en la bici ¿Es parte de andar en mountain bike? ¿Qué hace vos? Es parte de... Es parte de la vida Hay que caerse y levantar Mira No hay que decirle nada Ya la tiene clara es tan niña es tan niña Va muy bien Muy 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 bien Sin ninguna preocupación en el mundo Mira la cara de concentración ¿Cómo encuentras esa la postura de la Jó? La Jó se va bien Juan Pablo, encuentro que anda muy echado para atrás ¿Y tú? ¿Cómo está tu postura? Qué escena más bonita Cari, hincha Rauda y veloz Te voy a abrochar la mochila Que la tenis media suelta acá Para que no te vaya volando esta cuestión Bueno ¿Cómo lo voy pasando, José? Muy bien Lindo, así se hace Te lo vas a ir gozando, Josefina Siempre me la doce el sol Eso Hay que fijarse bien a dónde van a agarrar los neumáticos Ahí va, perfecto Eso, esquivando la piedra Yo llegué de primera ¿A la casa? Sí No sé, yo creo que nos vamos a ir todos juntos Nadie lo sabe Hoy tiene la visera suelta Tiene la visera Hay que apretarla de aquí Para que no se te salgan los tornillos De la cabeza Se te zafó un tornillo, María Ahí sí Mejor, ¿no? Hay que tener cuidado con los pedales nomás Y listo Ay, que estuvo rico ¿Qué es lo que más te gustó de andar en bici, José? La baja La baja Lo hiciste muy bien, chiquitita Ahí salió Toma tu casco Muy bien José, ¿te sabía el final de los videos? Muy grande, la visita de mi hermana Esa es cuando yo pregunto si te gustó este video Dame un like Si tienes algún amigo que le pueda gustar salir a andar con su sobrina en bicicleta Compártelo Compártelo Suscríbete al canal si quieres seguir viendo videos de este estilo Ya, María, te hay que seguir viendo el cerro, ¿ya? Ya Ya, dale tú Y Juan Pablo tiene que mirar para adelante Dos, tres Si quieres seguir viendo videos de este estilo, suscríbete al canal Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!